Buenos días compañeros, honorables miembros del cabello. Señor Presidente, con su permiso. El 18 de diciembre del 2011, concluyeron las olimpiadas estatales, en donde los deportistas reinocenses pusieron en alto el nombre de nuestra ciudad, obteniendo el primer lugar en el fútbol femenil, en béisbol, en voleibol y en judo, así como en atletismo en sus diferentes pruebas, clasificándose como seleccionados estatales. Para la olimpiada regional que se llevará a cabo en Monterrey, Nuevo León, los días 13, 14 y 15 de febrero. El día de hoy nos hacen el favor de acompañarnos los deportistas de atletismo reinocenses que defendieron y brindieron su mejor esfuerzo en el estadio olímpico Marte R. Gómez en Ciudad Victoria y donde pusieron en alto el nombre de Reynosa. Quiero mencionarlos. Daniel Alejandro Acosta Salinas, primer lugar en 400 metros planos. Ezequiel San Martín, primer lugar en 800 y 1500 metros planos. Juan Antonio López, primer lugar en 3.000 metros planos. Norla Chávez, primer lugar en 800 metros planos. Carlos Eduardo Olvera Reina, segundo lugar en lanzamiento de jabalina e impulso de bala. Mónica Sofía García, primer lugar en lanzamiento de jabalina. Humberto Guerra, primer lugar en 3.000 metros planos. Humberto Guerra, primer lugar en salto triple. Esquiel San Martín de Solís, segundo lugar en salto de altura. Y tercer lugar en 100 metros con vallas. Suclani Margarita Domínguez Tristán, tercer lugar en lanzamiento de jabalina Paraya Pérez Moreno, tercer lugar en 200 metros planos Andrea Villasana Esparza, primer lugar en octatrón, prueba combinada María Guadalupe Hernández Salazar, primer lugar en octatrón, prueba combinada Acompaña a su entrenador y profesor Carlos Eduardo Olvera Reynosa Ese día que tuve la oportunidad de acompañarnos ahí en la Olimpíada Estatal Comentaba el ingeniero Hugo Guerra, el director de alto rendimiento del Instituto Olimpeco del Deporte Que aquí en Reynosa teníamos a los próximos campeones nacionales Ellos estuvieron en un campamento ahora en diciembre Y bueno, siguen entrenando día a día en instalaciones de la unidad deportiva Para sacar en alto el nombre de Reynosa en este regional de 13, 14 y 15 de febrero En Monterrey no volvió Pido a mis compañeros brindarles el apoyo que se requiera Para que sean unos deportistas de excelencia como lo son actualmente Es cuando estoy presionando Con muchas felicidades estas medallas y estos reconocimientos en nuestra ciudad Que creo que el 2011 fue un muy buen año para Reynosa en materia deportiva Y esperamos que este 2012 sea aún mejor Tenemos la plena confianza con ustedes de que vamos a sacar los premios nacionales Como bien lo decía ahorita nuestro regidor Y decirles que por parte del municipio tengan todo el apoyo para que esto sea posible Muchísimas felicidades no solamente a ustedes sino también a los padres de todos ustedes Muchas felicidades Aplausos Aplausos